Bienvenidos a un nuevo episodio Bienvenidos a Cocina Hermanos Torres, un sueño hecho realidad. No es un restaurante con cocina, sino es una cocina con restaurante, como podéis ver. Exactamente, y damos mucha importancia al producto y al productor. Ganaderos, pescadores, agricultores, nosotros somos producto. Y como por ejemplo, este hermoso bacalao que para nosotros es uno de los mejores bacalaos del mundo, se pesca en el Atlántico Nordeste y es de Casa Barquero, en Asturias. Una empresa impecable. Bueno, pero ¿qué quiere decir bacalao de autor? Para los que no lo sepan, desde el punto de vista del cocinero, es un producto único en el mercado. Se pescan uno a uno con anzuelo y luego se conservan de esta manera en atmósfera protegida, que garantiza la calidad, el sabor y la textura. Sergio, ¿podríamos decir que este bacalao es de pincho? Exactamente, bueno, porque se pescan uno a uno y luego se ponen unas piscinas especiales que tienen dentro del barco, con lo cual el bacalao lo que no tiene es, primero, ni estrés y luego también importante es que no se golpea con las redes, con lo cual sale homogéneo, uniforme. Bueno, ya lo ves, mira qué calidad de bacalao. Fijaros, increíble. Espectacular. A las pocas horas de capturarlo, lo ultracongelan en el mismo barco. Desde las piscinas lo sacan, lo limpian y lo ultracongelan. A diferencia de otros, lo que pasa es que, claro, la travesía dura 10 días. Lo ponen en hielo y lo ultracongelan cuando llegan a puerto. Esto lo que conseguimos es un producto homogéneo. Todos los gomos salen igual. Y aquí es donde empiezan el procesado en la planta de Asturias. Ya veréis que el tiempo de curación y el punto de sal son muy, muy importantes. Bueno, Sergio, yo diría determinantes, porque una vez llega a planta de procesados, se viscera, se limpia y se pone en salmuera durante dos días. Se saca y se pone durante un tiempo en sal seca, una mezcla que hace Casa Barquero especial. Y la verdad es que es por eso que tiene todos los requisitos de ser una excelente pieza de bacalao. Al punto, queda al punto. Exacto, Sergio. Bacalaos el barquero controla el proceso de curación. Eso es muy importante porque siempre es el mismo, la misma calidad. No depende de los secaderos nórdicos, que son los que traen el bacalao. Y puede haber alguna variación de calidad, en este caso no lo hay. Esta es la fase donde el bacalao va adquiriendo todo su bouquet, el laminado, el sabor, que ahora veréis que Javier lo va a romper aquí. Y veréis, tiene un montón de colágeno, es un bacalao con mucho colágeno, y que luego decimos que es como un libro, ¿sabes? Tiene unas lamas, unas hojas. Fíjate, ¿veis que lo abrimos? Y fijaros que entre lámina y lámina, que lámina es más perfecta. Esto es muy difícil de conseguir. Tiene toda la gelatina. Esto es maravilloso. Espectacular. Un espectáculo, pero no podemos olvidar el proceso de ensalado después de la curación. Es una técnica que tiene Bacalaos el Bacalao, que es única en el mercado. Hace que toda la pieza quede igual, a punto de sal. Exacto. Como bien dice Sergio, es muy importante, los que nos dedicamos a la cocina profesional, el punto de sal del bacalao. Y es algo muy difícil de encontrar, que siempre sea regular, siempre sea igual. Y el barquero lo tiene. ¿Qué más se puede pedir, Javier? Bueno, va, pues si nos ponemos a pensar... Hombre, que te lo sirvan en atmósfera protegida. Y el peso... Con los lomos cortados. Exactamente. Y el peso que uno quiere. Y lo más importante, 30 días de caducidad. Que eso también está súper bien. Hombre, está muy bien, ¿eh? Pero en casa, Javier, yo me llevaré un trozo a casa. ¿Tú cómo lo harías? Buah, muy fácil. Yo, menos es más. Lo haría crudo, con un poquito de aceite de oliva, buen aceite de oliva y sal. Lo podría hacer confritado, lo podría hacer a la plancha, rebozado y frito. Tiene que estar buenísimo. Es que tiene un sinfín de posibilidades. Bueno, sí, no está mal, ¿eh? Yo lo voy a hacer de otra manera. Yo lo voy a hacer, voy a hacer un pil pil, pero con toque torres. Y lo vais a ver. Bueno, también está bien. Fijaros qué bacalao vamos a hacer aquí. Bueno, versión con toque torres, que es diferente. Y ponemos tirabeques. Yo, en este caso, tirabeques porque me gustan, ¿eh? Pero podría ser guisante, que es de temporada. Podrían ser algún tipo de legumbre también, que le va muy bien al bacalao. La verdura le va. Es una salsa de bacalao. Con las pieles, hacemos un pil pil fantástico. Fijaros qué bonito, qué cremoso. Bueno, que ahí detiene, ¿eh? Parece una nube. Pues todo eso es pil pil de bacalao, que es maravilloso, es buenísimo. El bacalao al vapor, que no hay nada más sano que este bacalao al vapor. Ahí está. Exactamente. Bueno, y unas tiras de pimiento seco que tenemos aquí, que recuerdan también un poco como al bacalao al pil pil. Un poquito de aceite de oliva. Y fíjate qué fácil y qué bueno esta versión de bacalao al pil pil. ¡Gracias! ¡Gracias!